Julio, ¿qué haces aquí? Tienes una orden de alejamiento. Tengo esto y me voy. Estás infringiendo la ley. Oye, tranquilita, que vengo de buenas. ¿Eh? ¿Qué significa eso? ¿Estás amenazando? Julio, tienes una orden de alejamiento. No, no se olvide se llama a la policía. Márchate, por favor. ¿Por qué no estoy haciendo nada malo? Solo quiero arreglar las cosas, ¿vale? Bueno, pues no es la manera. Y lo siento, pero lo mejor para todos es que te vayas. Sobre todo para ti. Vete ahora mismo. ¿O te vas? Ok. ¿Vas a echar tú? ¿Eh? ¡Ella no! ¡Te voy a echar yo, ¿vale? ¡Fuera! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Me traigo el daño! ¡No me toques! ¡No me toques, coño!